¿A quién escoges? ¿A Keylor o a... Januario, buenos días. ¿A quién escoges? Agresivo, Montenegro, ¿no? Mira, la verdad es que me quedaría con la elección que hizo el Barcelona hoy por el presente, por un montón de situaciones, pero no porque no tenga la capacidad Keylor. Yo creo que Keylor, muy querido aquí en Honduras, o sea, en todas partes y muy respetado, no es un tema solo de capacidad. Yo creo que hay un montón de cosas de la actualidad y bueno, yo creo que lo veo bien lo de Cessna. Bueno, muy bien. Bueno, Januario, hoy juega Herediano, se enfrentará al equipo de Motagua, dirigido por un, diré, ligeramente conocido en el fútbol de Costa Rica porque dirigió a Punta Arena recientemente Diego Martín Vázquez. ¿Cuál es la realidad de Motagua hoy de cara a este partido contra el club de Sport Herediano? Mira, es una realidad muy buena, un presente con muchos goles, es el equipo más goleador del fútbol hondureño, terminó haciendo muchos goles el torneo anterior en una semifinal brutal, dramática con el Olimpia, donde hubo muchos goles, pero inició y terminó e inició recibiendo muchos goles. Fue corrigiendo eso Motagua, tenía algunas lesiones y demás, bueno, salió Marcelo Pereira, que fue a Cartaginés, y traen a Cardoso, un jugador uruguayo que vino ya cuando el campeonato había iniciado y poco a poco Motagua ha ido corrigiendo. Creo que corrigió lo defensivo y ofensivamente es un equipo que en los últimos tres partidos del campeonato ha anotado tres goles en cada uno de ellos. O sea, es un equipo que ha ganado sus últimos tres partidos recibiendo un solo gol y anotando tres goles en cada partido. Así que el presente en la ofensiva de Motagua es bueno y ha ido corrigiendo, ha ido mejorando el tema defensivo. Llanuario, te saluda Cristian Mora. O sea, lo que nos estás diciendo es para interpretar que hoy tendremos a un Motagua absolutamente agresivo en ofensiva, intentando aprovechar la localidad en Terediano. Sí, sí, Cristian, la verdad, un gusto saludarte. Es que Motagua hace poquito acabo de terminar de hablar con Diego Vázquez, el equipo está completo, no tiene ningún lesionado, y la importancia, yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica cuando Motagua jugó con el Herediano aquella final, y muchas veces uno piensa que el abrir, el cerrar de local tiene una gran ventaja, pero en estas series yo creo que el pegar primero, el ganar ese primer partido te da una enorme ventaja, porque el partido de vuelta, por más que lo jugás de local, es muy diferente, es otro partido, ya vas condicionado, así que yo creo que Motagua sabe que Herediano es un gran equipo, es muy fuerte, y sobre todo de local, si no sacas un buen resultado, es muy difícil que Motagua pueda sobrevivir, así que hoy es una gran oportunidad, y yo creo que Motagua reservó a algunos futbolistas justo el domingo ante Victoria para poder enfrentar este partido ante el Herediano de la manera que ellos pretenden ser más ofensivos, obviamente de lo que vimos en el partido anterior entre estos dos equipos. Yanario, ¿cómo están visualizando ustedes desde allá al fútbol tico en este momento? Digo, porque en determinado momento histórico del fútbol centroamericano siempre se ha dado una lucha muy pareja entre el fútbol de Honduras y el fútbol de Costa Rica, luego toma distancia el fútbol de Costa Rica, siento que ahora estamos nuevamente compartiendo sala, compartiendo mesa con el fútbol de Honduras, pero ustedes, ¿cómo están viendo a los equipos ticos actualmente? Yo particularmente, y fíjate que eso es una plática que hemos sostenido, aquí Diego Vázquez fue criticado cuando en uno de esos partidos perdió, y Diego hablaba con los equipos ticos, obviamente, y Diego decía que el fútbol de Costa Rica te lleva una ventaja, y yo particularmente sí creo que a nivel de equipo, digamos, Zapriza, Herediano, Alajuela, quizás con Olimpia, futbolísticamente, no en otras áreas, están muy parejos, y el mismo Motagua, obviamente, que hace partidos, ha jugado de la mano de Diego Vázquez muchas finales de CONCACAF, pero sí creo que es mucho mejor el fútbol de Costa Rica, no solo por un detalle, por lo individual, porque yo creo que Honduras tiene un gran recurso humano, pero es mucho más ordenado, creo que trabajan mejor en cierta forma, los equipos, digamos, los terrenos de juego, los equipos tienen estadio, acá un solo equipo tiene su estadio, que es Maratón, ahora se está invirtiendo mucho en la infraestructura, hablo del terreno de juego de la grama, ya se acaba de terminar la obra del estadio Morazán, que está en perfectas condiciones, van por dos, tres estadios más, o sea, va mejorando, pero creo que en ese sentido, el fútbol de Costa Rica no lleva cierta ventaja en arbitraje, y en algunas cosas, es así que lo veo, hoy el presente es mucho mejor de los equipos de Costa Rica. Te hago dos en una, la primera es, ¿cómo ves ese duelo de Hetzel Montes con Ausmendi, con el mismo Rubilio, que los conoce bastante bien, y además, yo sé que Ausmendi vence el contrato hasta junio del próximo año con el Motagua, pero ¿lo verías? En el fútbol nacional, incluso hasta a nivel económico y demás, porque se ha hablado mucho acá de un jugador como él, que es llamativo por la cantidad de anotaciones, de hecho, creo que lleva cinco goles también en la liga, pero ¿lo verías acá? ¿O el Motagua sí es un equipo que apostaría por todo para retenerlo bastante? Irene, la verdad es que Ausmendi es un jugador muy apetecido para Centroamérica, gana muy bien, la verdad es que ha tenido temporadas fantásticas desde que vino, él vino a un equipo que recién, bueno, ascendió hace muy poco, pero es un equipo que ha invertido muy bien y que se ha ido ganando, jugó con Cacaf, el Potro de Olancho, ahí tuvo grandes temporadas y luego Motagua lo contrata. Motagua amplió su contrato porque habían ofertas y el presente de él hasta el momento es muy bueno en Motagua, yo diría que él está muy cómodo en Motagua, pero es un futbolista que seguramente va a seguir teniendo oportunidades, no solo en el fútbol de Costa Rica, sino que en cualquier lugar del área, así que habría que ver qué es lo que va a suceder y en cuanto a lo de Hetzel Montes, claro, es un jugador que lo conoce muy bien, Rubílio sobre todo, así que bueno, va a ser un muy buen duelo, un jugador que va muy bien arriba, que sabe lo que es enfrentar a Motagua en diferentes circunstancias, así que yo esperaría un muy buen duelo con Hetzel Montes que considero que pasa un buen momento en el herediano. Sí, Yanuario, aquí estaba viendo lo de Motagua, sí, ahora lo acotabas, ¿verdad? Creo que lo que tiene son dos goles menos que el España en Honduras, que es el equipo que está de líder, y no, a ver, un gol menos que Olimpia, que está de tercero, y dos goles menos en contra que el España, o sea, es un equipo bastante balanceado, tiene un más siete, de momento, el equipo de Motagua en la liga hondureña. Sí, justamente, el Olimpia, bueno, acaba de jugar el lunes Montenegro y ganó cinco a cero, pero Motagua creo que ha sido muy equilibrado, en ese sentido ha sido el equipo que ha marcado más goles, ahora, como te dije, corrigió el tema defensivo, que es muy oportuno para ser equilibrado, digamos, por ejemplo, el España, de Justin Campos, es un equipo que quizás no anota demasiado goles, pero ha recibido goles en tres partidos, nada más, hasta hace poco había recibido en un solo partido gol, que había sido contra Potros, hablamos de que en realidad es muy equilibrado, Motagua, y creo que su mayor virtud en este momento, a destacar, es que es un equipo que está anotando bastante goles, como repito, desde el torneo anterior, desde finales del torneo anterior, tiene muy buenos jugadores, el caso de Rubilio y Ausmendi, que es una dupla extraordinaria, y después, Serrano, Jason Mejía, el panameño Serrano, Jason Mejía, que es un jugador interesante, que estuvo en el partido ante el Herediano, un jugador rápido, que tiene gol, así que la verdad es que tiene muy buenas alternativas. Bueno, perfecto. Aprovechando a Januario, nada más una última consulta. ¿Cómo le va a Justin Campos? Estoy hablando no solo en la cancha, sino en general, su presencia en Honduras, su relación con el público, su labor con el Real España. ¿Cómo ha estado ese capítulo de Justin Campos allá en Honduras, Januario? Bien, fíjate que la verdad es que muy buen trabajo ha hecho Justin Campos, porque el Real España, entre Maratón, Olimpo y Botavo, que son los otros tres equipos grandes, creo que tienen una ventaja sobre el Real España en cuanto, diría yo, a resultados y plantel, pero Justin Campos lo ha ido cambiando, lo tiene en primer lugar al club, no ha recibido muchos goles, lo acabo de decir, en un solo partido había recibido goles, después le anotó victoria, que empató la semana pasada, justo tuvo varios tropiezos, diría yo, de local empató con victoria, y el fin de semana, el sábado, perdió con la UPN en Choluteca, perdió uno a cero, y ahí dejó escapar cinco puntos, Motagua se acercó, está a dos puntos, en cuanto a lo deportivo. Y después, un pequeño impase, que lo tocamos ahí con Montenegro, en Nación Centroamérica, un tema de un gesto que hizo, pero afortunadamente para él, si hubiese sido seguramente otro técnico aquí, lo hubiesen castigado, no lo castigaron, así que hasta el momento, no se ha metido ningún problema Justin Campos, pero ha empatado estos dos últimos partidos, y vos sabes que en el fútbol, los resultados, cuando empezás a dejar escapar puntos, empieza un poco a ponerse nerviosa, ansiosa la gente, sobre todo en Real España, que es un equipo que necesita ganar, porque hace mucho tiempo, ha dejado de ser protagonista, y eso es lo que ha reclamado mucho su afición, esa es la gran deuda que ha tenido Real España, dejar de ser un equipo protagonista, y vamos a ver si lo logra, pero creo que hasta el momento, el trabajo es muy bueno de Justin Campos. Bueno, muy bien. Gracias, Yanuario, un abrazo. Un abrazo grande a todos, y bueno, espero poder aportar en otra ocasión, y felicidades por el programa. Gracias, Yanuario. Yanuario, paz.